¡Vamos a ver que aquí es donde se va a vender el bacalao! Entre Mad Max, McFlyer y RSLA. Vamos a ver Mad Max, penúltima curva. Última curva, 47, 47, 9, 40. No baja el 46, pero le vale para mantenerse ahí en ese 40, 47, 9 y mantenerse en la tercera posición. Vamos a ver, ala, y si mejora. No mejora, 46, 37, 4. Y el que viene mejorando su tiempo es el Depredador. Vamos a ver McFlyer. En el último momento vamos a ver si intenta la épica. Vamos a ver si mejora, mejora, mejora. ¡Pole, pole, pole! ¡Pole, pole, pole para el Depredador! ¡Boltón! ¡Boltón para McFlyer. 46, 1, 4, 2. ¡Vamos a ver si defiende lo que pasa McFlyer. Vamos a ver a la ley. Vamos a ver cómo salen los dos bichos, los dos líderes que vienen empatando a puntos. ¡Buena salida de ellos! Llegamos a la primera embutido. ¡Ay, mi mamá! Vamos a ver los safety car que salen. Cuidado, Mad Max. Quinten de goberse por fuera de la ley. Vamos a ver qué buena salida también de Bombach. Cuidado por dentro, Spardos. Spardos colocado tercero. Quinten de la hecha de Bombach que vuelve de nuevo. Se la devuelve. Los dos luchas de accidentes. ¡Uy! Se han tocado los dos. Aquí los... Ahí es muy justo. Ahí vemos al Red Bull de Pedros con Iron. Iron con la salida de Iron. ¡Madre mía, Iron! Quiere meter el interior. Lo tiene por fuera. Se come por dentro el vértice de nuevo. Ahí Pedros. Y tenemos a Spardotran pegándose. Con Demomod. ¡Vaya salida limpia! ¡Qué locos! ¡Qué locos la salida! Es cara Pink. Fijaros ahí el trenecito que puede hacer ahí Iron. Todos unos detrás de otro. Serpiente de goberno. Fijaros cómo se mete Towie. Adelantamiento, intento de adelantamiento de Towie. Ahora mantiene el exterior, mantiene el interior. Sine Flow. Cuidado el tiburón. El tiburón con Towie. Towie, el tiburón con los dos. En lucha constante. ¡Qué difícil va a ser! Para que veáis lo difícil que... Frenetick desesperado. Frenetick desesperado. ¡Sí cuida Frenetick! Cuidado ahora. Él le metió Stowie por fuera. Esos medios ahí. Fijaros, fijaros, fijaros. ¡Mira, mira! ¡Tengo bien el tiburón! ¡Ahí va el tiburón! ¡Mira qué imagen! ¡Mira qué imagen! El tiburón intentando meterse por ahí Anigma. Bien locos. Y viene detrás Towie también luchando con Geno. ¡Madre mía de mi vida! ¡Están crazy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, miren las mejoras! ¿Qué van a hacer los 3-Wide? ¡Perdón por la presión! ¡Pero no me digan qué van a hacer los 3-Wide! ¡Sí aparta Frenetick! ¡Sí aparta Frenetick! ¿Por qué crees? No, no. Si no tiene nada. ¡Ha roto Frenetick! Vamos a ver si el flow por fuera intenta hacer su Anigma. Element de Snow con Iron. Iron Element de Snow. Los dos side-by-side. Por delante Snow. Séptimo Snow. ¡Vuelta 8! Queda 20 giros. ¡No, no hay más para Sineflow! ¡Cuidado, bandera amarilla! Se le ha ido el mono plaza. Cuidado, la incorporación. Ahí viene cara Pink. Con un poquito de Black Pink. Lo pasa Sineflow. ¡Se toca, se toca! ¡Cuidado, bandera amarilla! ¡Sifty car virtual! ¡Sifty car virtual! ¡Felicin fuera! ¡Fuera el piloto extremeño! ¡Ay, Felicin! Enigma que tiene. Ocho vueltas del principio. Vemos que entra Pedros en boxe. Se estaba liderando la carrera Pedros. Enorme Pedros. Y ahora lo lidera Miquel Leib. ¡Mira por fuera! ¡Mira por fuera el depredador! ¡Se lo hace por fuera! ¡Claro que sí! ¡Va el interior! Ya por juntitos. Hay McFly, a Enigma y Demon Box. A los dos Racing Boy. Cuarto y quinto. Puede haber ahora mismo ordenes de equipo. Y cuidado, ahora ha metido a dos coches. McFly a segundo. ¡Sifty car! ¡Ay, mi mamá! ¿Quién se ha ido? Nieto, Nieto fuera. Nieto fuera ha provocado un Sifty car. ¡Ojo que hoy cambia la cosa! ¡Uh-huh! ¡Sifty car! Y vemos a Pedros con el Eing. En ahí Pedros. Pedros por fuera. Aguanta Pedros por dentro. Eing por fuera. Fijaros quién mantiene ahí. ¡Sí, señor! Por delante. Arreo es el Eing. Cacicatura de Mad Max. Que lleva su misma estrategia. Con una vuelta más. ¡Mas dos medios! Y todo se relanza. ¡Vamos a ello! Cuidado que llega McFly. Que no quiere perder mucha comba con Alain. Y lo deja pasar bien Pedros. Que sabe que no quiere guerra ahí. Y cuidado. Mira, mira, mira el interior. Mira el interior de Pink. Fijaros, Pink. Fijaros, Pink. Donde se ha colocado ya está cuarto. Y tienen el punto de mira McFly para no perder comba. Viene Enigma. Que también se quiere unir a la fiesta. Madre mía. ¡Uy, accidente, accidente, accidente! Se ha enganchado. Es que en las guerras, las batallas. Tenemos a DemonMods. Luchando con Iron. Fijaros en la parte media. ¿Cómo está? ¡Ay, ay, ay, qué enganchado! Se ha enganchado. Ahí DemonMods se ha llevado puesto. Ahí ha sido Flow, por Dios. Mira, allá va, allá va, allá va. Lleva Togui, allá va Togui. Se quiere quitar al Geno. Geno por fuera. Togui por dentro. Estira y tira para caída. Se toca. ¡Cuidado! ¿Quién llega sin avisar? Le lleva cerrete Luisca. Que se mete por tonta parecista, pibe. Madre mía. ¿Sabe a inside? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se toca. Aguanta por fuera Luisca. ¡Polla de moda este Luisca! ¡Madre mía, qué grande! ¡Qué grande el adelantamiento de Luisca! ¡Cuidado el paralelo que le está haciendo ahora mismo ahí! Geno a Duque, aguanta por fuera. En el interior se toca un poquito Geno. ¡Ata Frenetik! Que no tiene que estar flipando, mirando por el retrovisor diciendo ¡Pero mamma mía! ¿Esto dónde estoy? Pues estás en el campeonato que has creado en el campeonato de España de F1 virtual. El CED. Donde estamos viviendo grandísimas carreras. Grandísimos adelantamientos. Y hoy enigma, enigma del elemento Snow. ¡Sai, rey, saí los dos! Ahí van de nuevo el Haas y el Racing Point. Vamos a ver mejor a Snow. Snow lo está haciendo genial. Ayer lo hizo genial en el ámbito, en la segunda división. Y hoy también, cuidado Towi con Luisca también. Se están adelantando los dos. No sé dónde enfocar. No sé dónde enfocar. Este loco es esta carrera. Este loco es el circuito de Vienta. Vamos a ver de nuevo al ataque. Lo malterterra de nuevo Luisca. Desde Colombia. Al piloto de Toki. Y es por Towi. Con el Ferrari, con el caballero rampante. Uy, se va un cuero un poco. Tiene un poco de lag. Luisca. Adelanta Luisca. Frenetic se lo quita. Cuidado. Que puede aprovechar también Tuque. No quiere perder. Con más cuidado de los neumáticos que están entrando en juegos. En esta parte final de esta carrera emocionantísima de Vietnam. Vuelta rápida para Spardos. Con neumáticos rojos. 36-0. Se toca el muro. Rompe el alerón. Acaba de romper Tuque el alerón. Ay, 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 qué pena Duque. Qué pena Duque. Quería quitar esa frenetic, pero ahí es muy difícil. Y fijaros. Vamos a ver el A. ¿Qué va a pasar por línea de meta? Ganan bien, ganan bien, ganan bien dando. Resilin grande. Grandísimo Resilin. Gona la carrera el piloto de McLaren. El líder del campeonato segundo, Batman tercero, McFly. Enorme carrera de los tres. Enorme carrera de McFly, Miguel Leyel. Vaya, vaya elección de conducción. Dos alado este hombre también. Cana Pink. Salía vigésimo. Acaba cuarto. Y se va a llevar el drive-loce de ahí. Enorme toque. Enorme Luis K también. Enorme toros. Frenetic también séptimo al final. Cineflow acaba el octavo. El tiburón cogiendo sensaciones en un circuito muy complicado. Casi las doce de la noche. Perdón, las once de la noche, chicos. Empezamos a las nueve. Dos horas de directo para todos nuestros formuleros. Y ahí tenemos el podio. McLaren, Ferrari y Alfa Tauri. Le entregan el trofé al piloto mexicano de Reselein. Que gana la carrera a todos sus seguidores. Y champán fiesta con Fetty. La fotito. Y como no, la fiesta que viene a continuación. Después de una carrera tan complicada como ha sido la de Vietnam, chicos. Vaya carrero. Vivido una vez más. Aquí. Gracias.